El desarrollo y la prosperidad de un país también inician con la creación de normas y leyes y con la aplicación de estas para regular la participación ordenada de las empresas y así cumplir con el objetivo de fortalecer la economía. México posee una memoria negra de corrupción que se incubó por décadas en nuestro país y este monstruo de la corrupción tiene muchas cabezas, una de ellas representa las dependencias de los tres niveles de gobierno y se manifiesta otorgando contratos con adjudicaciones directas a empresas cuyos directivos son amigos del funcionario público, realizando jugosos negocios, haciendo millonarios de la noche a la mañana al funcionario, al político y al empresario. En contraste, existe la ley reglamentaria que norma y obliga para que estos contratos se asignen a las empresas vía licitación pública. La nueva refinería que el gobierno de López Obrador pretende construir en Dos Bocas, Tabasco, puso a prueba al Congreso de ese Estado, pero este no aguantó. De nada sirvió la prédica de López Obrador que por años hizo en contra de la corrupción, especialmente en este tema de las asignaciones directas, atajos para la tranza millonaria con recursos públicos. La 63 legislatura tabasqueña, la mayoría de diputados morenistas, aprobó en minutos la reforma a la ley de obras públicas y la ley de adquisiciones y con esto legalizó la manga ancha para la contratación sin sujetarse al procedimiento de licitación pública. Las adjudicaciones directas son prácticas que siempre propician el desvío de recursos públicos para favorecer al funcionario, al amigo y al compadre. Una diputada opositora explicó con razones técnicas jurídicas el riesgo de aprobación de esta reforma, pero la mayoría de diputados de Morena se impuso. Organismos anticorrupción del país se están pronunciando en contra de esta reforma. Transparencia mexicana, Mexicano contra la corrupción, México evalúa, Instituto Mexicano de la Competitividad. Este último a través de su director Juan Pardinas señaló, los 17 presidentes municipales de Tabasco tendrán mucha mayor discrecionalidad para seleccionar a los campeones en la pesca de contratos con dinero público. Esta nueva norma convierte a Tabasco en un edén de la corrupción legalizada.